abro la botella así, mirando la botella eso nunca hay que hacerlo porque eso es que le diría al hospital como que estamos de acuerdo en eso, ¿no? los ojos no están bonitos, adiós por tanto, nunca la abrimos en vertical porque ya sabe con la espuma que lo mancha todo, siempre la botella 45 grados sobre la palma de la mano así, con la etiqueta hacia arriba, ¿por qué la etiqueta hacia arriba? porque si pongo la etiqueta hacia arriba siempre tengo a mi lado aquí, no hace falta buscarlo es una de las cosas que veo que vamos dando vueltas a la botella cuando ponemos la etiqueta hacia arriba siempre tenemos aquí a nuestro lado este cuadradito que es el que nos permite abrir la botella fácilmente sacamos la cinta y con la misma mano que hemos sujetado la botella la subimos y sacamos el capuchón que otra de las cosas que hicieron es que apretamos el capuchón y luego no hay manera de sacarlo, que no es que clavar la uña, ¿verdad? así que desde abajo hacia arriba sale perfecto y ahora viene lo más importante otra de estas cosas que veo cuando la gente en la botella de chapéu es que parece que le faltan manos se la ponen aquí empiezan a dar vueltas a mirar cómo va el sistema entonces en realidad cogemos la botella con una mano el dedo siempre en el tapón bajamos la anilla y siempre son seis medias vueltas hacia nosotros siempre así que es muy fácil una, dos, tres, cuatro, cinco, seis medias vueltas abrimos el alambre y el alambre no se saca nunca el alambre se queda aquí llevamos la mano a la base de la botella cogemos el tapón y en lugar de hacer fuerza en el tapón que nos va a costar mucho la fuerza siempre se hace en la base de la botella es decir, adelantamos la mano cogemos el tapón giramos la botella y ya está abierta retenemos el tapón recuerdo lo que dijo Oscar Wilde cuando abrimos la botella de champán tiene que sonar como el susurro de una mujer no como un ejército de lavarderos atacando y ya está la botella abierta es muy fácil